Expresate TV ¿Tiempo de invertir? Un año, ¿no? Sí, más o menos, cuando estaba más flaquito Tenía mi estilo y todo eso Pero me acuerdo que un día fui para la BOOM Y obviamente ese momento te conocía Y estaba de seguridad ahí Y yo me di la vuelta solamente para saludarte Y me metí, me metí al stage Te saludé y me salí No me dijeron nada, no me bajaron La seguridad es de la 1 No, no, no Vamos a hablar sobre tus inicios ¿Cómo llegaste a la X? Así que vamos a comenzar con tus inicios ¿Por qué DJ? Desde pequeño, a mi papá le gustaba la música Quería ser cantante Nunca lo pudo ser, como se dice Cantante frustrado, supongámoslo así Entonces la música a mi siempre desde chiquitico Me ha gustado mucho Comencé cuando tenía como 14 años Comencé a ir a lo que se llamaban Team Best Parties Y desde ahí me comenzó a gustar la cosa Y desde ese tiempo comencé a tocar Bueno, desde los 16 años comencé a tocar A tocar ¿Cómo llegué a la X? Todo es trabajo, ¿no? Muchas puertas se me cerraron Muchas se me abrieron En verdad, en verdad Todo comenzó mucho Después de que comenzó Lo del reggaetón aquí, ¿no? Después de que comenzó todo el reggaetón Nos metimos en todo lo que tenía que ver Con lo del reggaetón Tenía mucha gente, gracias a Dios Detrás de mí ayudándome Mucha gente Que ustedes de pronto saben La Boom La Boom fue uno de los que me cogió Y dijo, Pereira Vamos a poder a Pereira Por donde es Henry también me ayudó demasiado Poquito a poquito Yo comencé a trabajar con ellos Por dos, tres años Les comencé a mostrar Lo que yo tenía No solo a ellos A mucha gente Y después Conocí a Lobo Lobo un día vino De mí y me dijo Usted se escucha muy bien Déjenme ayudarlo Yo le dije ok Me metió primero a la aplicación de Lobo Comenzamos a trabajar un año Un año y medio Comencé la aplicación Un día me llamaron de la X Me dijeron Necesito que usted venga Porque queremos hablar con usted Yo fui Pues claro Yo estaba como que wow Porque yo tengo 23 años Me llamaron hace dos años Tenía 21 23 23 tengo ahora Imagínate 21 años Decía wow La radio 21 años Una cosa para cualquiera Que dice uno Yo no sabía que iba a llegar la radio Una vez Sabes lo que va a pasar Fui y me dijeron Te queremos acá Lobo habló por ti La gente Mucha gente lo quiere usted acá ¿Qué podemos hacer? Yo le dije no ¿Qué podemos hacer? De una vez ¿Dónde tengo que firmar? Que necesito estar aquí de una vez Así comenzó todo Llevo ahí ya casi dos años Y así comenzó todo Tú acabaste de hacer un comercial Tú ya te sientes natural Como que eres actor Ya para ti es natural Ya no 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 tampoco actor Pero gracias a Dios Lo bueno que tengo en esta estación Y lo que nos beneficia a todos Los que trabajamos para la X Es que X es una compañía No solo la X Univision es una compañía muy grande Entonces me da más oportunidades De estar en cámaras Me da más oportunidades De claro de salir en televisión De tener muchas otras cosas más Que otras estaciones no nos da Entonces creo que ese es el gran beneficio Que tenemos nosotros los DJs Como que imagínate Me dijeron Te necesitamos porque Vamos a hacer tres comerciales Yo no sabía que iba a hacer comerciales Yo no sabía ni que era un comercial Dije Vamos yo Tú no tenías ni idea Que te podías sentar Claro Estar en la X Claro no yo no tenía ni idea de nada Imagínate 21 años que te llamen Oh quiero que estés aquí con nosotros Y yo como que Como a donde Porque que tan posible es para un DJ Llegar a donde has llegado tu Es difícil Demasiado Tengo DJs amigos míos Que han tocado y han ido por cualquier lado Por 25 años Y nunca en su vida he estado en una estación de radio Entonces imagínate Yo desde los 16 tocar y llegar a los 21 y llegar a la radio Eso para mí es como que No solo para mí Creo que para toda la gente que está alrededor mío Cuando yo los llamé a todos y dije Me metieron Todo el mundo y digo ¿Cómo? Ahora mismo en este momento soy el DJ El con menor edad Todos los Estados Unidos en una radio Entonces Imagínate Claro Hablando del movimiento de Nueva York ¿Cuál es tu opinión sobre el movimiento urbano en Nueva York? Mi opinión del movimiento urbano Depende El movimiento urbano en Nueva York es muy bueno Olvídate Creo yo Pienso yo Que la persona que se pegue en Nueva York Puede pegar en toda parte del mundo Claro por todas las nacionalidades que tenemos Todo El problema es que El movimiento de Nueva York no nos ayudamos mucho Como deberíamos ayudarnos Claro se ayuda uno con el otro Pero hay mucho talento Y gente por no querer perder El poquito de grano que tienen No quieren ayudar a otro Es entendible porque todo el mundo tiene su cosa que buscar Si nos uniéramos más Habría muchas más oportunidades Demasiadas más oportunidades ¿Me entiendes? Habría Habría Mucho más de lo que estamos creando Acorda tenemos la plataforma más grande del mundo Todo está acá Todo está en Nueva York El de Nueva York sale para todo el mundo Pero no No hay mucha unión Digámoslo así Con el movimiento de Nueva York ¿Tú crees que es un problema personal de la artista? ¿Tú crees que es un problema personal de la artista? Mmm... Puede ser El ego de muchos artistas El ego de muchos artistas No los deja llegar a donde quieren llegar Hay unos artistas que son demasiado humildes Y usted los ve y dice Guau, esta gente algún día va a llegar a algún lado Otros artistas que no son ni artistas No han llegado a salir de Nueva York Y ya, o sea, no te puedes ni parar al lado de ellos Ni hablar con ellos Porque ya son Esos ego son los que nos llevan a la gente a progresar Nos llevan a la gente a colaborar con otros artistas Que pueden ser demasiado buenos Y entonces estamos quedados aquí en Nueva York Cuando podríamos hacer muchas cosas más Y hacer tours por el estado Hay muchas ideas Demasiado Que se puede hablar Y yo sé que hay personas que tienen el poder Que conocen a cada uno de los artistas Que saben como se manejan Y yo creo que también ellos Deberían de ser parte de esto también Porque puede ser, y no Cada artista que pueda decir Bueno, yo quiero tener lo mío nada más Soy en Nueva York Exacto Pero también hay personas Que ya saben como todo se maneja Que ya saben las conexiones Pero tampoco dan el paso para decir Mira, voy a ayudar a este, este, este Lo vamos a traer Vamos a tener un meeting Exacto Hay muchas cosas de cómo ayudarse aquí en Nueva York Y eso yo lo sé Sí ¿Alguna vez has tenido una experiencia mala En algún estado que has viajado? Cuando se trata de DJ La verdad hasta este momento me ha ido muy bien He tocado casi todos los estados He tocado en 33 estados de los Estados Unidos Gracias a veces hasta este momento No he tenido una experiencia que digamos mala Me dejó un avión Pero eso no tiene unos problemas de ellos Verdad Pero gracias a Dios hasta este momento No hemos tenido nada Porque como te dije Nueva York es la capital de todo O sea, DJ que toca en Nueva York Sé que puede tocar en todo lado Porque aquí hay de todas las razas De todas las naciones O sea que tú puedes tocar 10,000 géneros Y los tienes todos Porque los necesitas para tocar acá Vas a cualquier estado Y ok, hay mexicanos Cualquier nacionalidad Tú dices ok, vamos a tocar para ellos Eso es lo bueno Y que nos benefician mucho los DJs de acá Pero muchos de ellos no entienden eso tampoco Pero todo el mundo, ¿no? Con su propia opinión Y realización de lo que hagan Exacto, exacto ¿Tú has tenido otro nombre antes de que fueras DJ Pereira? Nunca, toda mi vida Nunca, siempre Toda mi vida La primera vez que dijiste voy a ser DJ Sí, Pereira ¿Y por qué le dijiste ese nombre? Antes de que yo Antes de que me llamara DJ Pereira A mí todo el mundo me decía Pereira Oh ya Antes de eso ¿Tú eres de Pereira? Sí, claro soy de Pereira Cuando llegué acá No me acuerdo que año fue Hace mucho llegué acá Me gustaba mucho el fútbol, ¿no? Lo mío era el fútbol Yo pensaba mucho en los DJs Me encantaba, pero yo dije Yo creía lo mismo que crees mucho Yo nunca iba a llegar a ningún lado Entonces no quería tratar Lo mío era el fútbol Y una vez nos fuimos a jugar con todos los amigos Y nadie se sabía mi nombre Y me decían Pereira, pásenmela Y yo sabía que era yo Claro, Pereira, Pereira Eso soy yo Y desde ahí DJ Pereira Y toda la vida decía Pereira Y todo el mundo me conoce como Pereira De todo lado que yo voy Y desde ahí tenemos a DJ Pereira A DJ Pereira Haciendo la entrevista Y obviamente te deseo lo mejor mi hermano Y este Te voy a visitar un día de estos Gracias hermano Tienes que venir Tengo que tirarle a Vicente De que yo Habla con la seguridad También Vicente me ha ayudado Saludos para Vicente Gracias a él Demasiado Vicente tiene muy buenas intenciones Demasiado Imagínate, lleva conmigo dos, tres años Y no han pasado nada más que cosas buenas Mucho agradecido con Vicente Y trabaja mucho Trabaja mucho Demasiado, trabaja más que yo yo creo Sí, trabaja demasiado Gracias a él también El manager mío Aquí estamos Gracias a Dios ¿A dónde vamos a ver a Pereira en los próximos? Tenemos dos tours muy grandes El 25 de octubre El 25 de octubre nos vamos para Los Ángeles Tenemos un tour por todo el West Coast Tenemos ocho o nueve ciudades Tenemos más de doce parties En noviembre nos vamos para Europa Ya hemos ido a Europa tres veces Gracias a Dios La gente le gustó Nos vamos otra vez para Europa Vamos a tocar en diez ciudades diferentes de España Y está bien Vamos para Italia Y Francia Chévere, bro Te deseo lo mejor Gracias a Dios, sí Me traes algo de vía de Francia por ahí Una francesa te traeré por allá Si se puede Me la puedes traer Pereira, era un placer tenerte aquí con nosotros Gracias, bro Y Expressate TV Así que darnos un saludito ahí para Expressate TV Hey, DJ Pereira de X96.3 Un saludito a mi hermanito Tony Y Expressate TV Así que por ahí me van a ver Así que por ahí me van a ver